Saludos amigos, el país pero más que todo la provincia de Pedernales se encuentra alarmado con el surgimiento de un brote de rabia que en este año ha costado la vida a cuatro dominicanos pero que ya un niño de esa provincia perdió la vida y el otro también pues prácticamente tiene el mismo destino Se trata de una terrible enfermedad que producen animales sobre todo salvajes y que su grado de letalidad es del 100% Así como lo ha dicho el reconocido pediatra y expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero Una persona mordida por rabia no tiene ninguna esperanza de sobrevivir Extraña que una enfermedad que había sido prácticamente o sin prácticamente erradicada de la República Dominicana pues ahora haya resurgido este brote y más que todo se está cuestionando si ha sido desmantelado el departamento antirrábico nacional que funcionaba en el ensanche Loperón de esta capital o de lo contrario las autoridades sostienen que ahora lo que se ha hecho es llevar esta vacuna a todos los centros de salud regionales, provinciales y municipales de donde se hacen las vacunas tanto a los animales sobre todo domésticos como también a la población De cualquier manera y ya con la intervención de parte de las autoridades sanitarias de la provincia de Pedernales para enfrentar el brote lo prudente es que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud le digan claramente a la población que ha pasado con el funcionamiento de las vacunas de antirrabia y que ha pasado con el Centro Antirrábico Nacional y lanzar inmediatamente una campaña masiva de vacunación para evitar que otras víctimas, sobre todo niños, sigan muriendo por la mordedura de perros o de cualquier otro animal contagiado por la rabia No podemos tener una tan mala noticia en una época del año como lo es la Navidad y ya la celebración de Nochebuena del día de la Navidad el 31 y el 1 de Enero con esa preocupación de una enfermedad que se suponía ya pues totalmente erradicada del país que las autoridades expliquen con claridad meridiana que es lo que está sucediendo para devolverle la tranquilidad a la población y sobre todo a Pedernales hasta el próximo comentario